¿Sabes que yo me lajo? Escúchame, Daniela, discúlpame No te lo acerques, no te lo acerques ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Daniela! ¡Hola, Daniela! ¡Hola, Daniela! ¡Hola, Daniela! ¡Ya, tú, Daniela! ¡Ya, tú, Daniela! ¡Santiago! ¿Dónde lo vas a pagar, Santa? ¡Ay, perdóname! ¿No creas mi amiga, no? Mi mejor amiga, que mira todo lo que hiciste ¡Ay, un momentito! No, si soy tu amiga Mira, lo que me pasa es que Estamos muy feitas donde sea para ti Me preocupas Pues no te permito que te metas en mi vida Ok, a ver, Santa, no te vayas, Santiago No te vayas Prometo no volverme a meter Pero permíteme dar tu consejo ¿No entiendes que no me interesan tus consejos? Ok, ok Que te quede muy claro Tú y yo no estábamos haciendo nada malo Y viste cómo esa mujer llegó Me pegó Y casi me mata Y me mata otra vez la necesidad Pues bien merecido que lo tenías, ¿no? ¿Tú crees que lo tenía merecido? ¿Sí? Pero bueno ¿Es una siniestra? No seas cínica, Santa ¿No te parece poco todo lo que le hiciste? Es que decí Ok, ok Te la compro Pero mira Piensa muy bien las compro ¿Quieres una mujer así Para que eduque a tus hijos? Sea la mamá de tus hijos, por favor Imagínate Hasta el ingeniero Islas vio todo ¿Islas? Sí ¿No lo viste? Estaba allá arriba En el bar de la alberca Santi Hiciste el oso Y yo creo que eso no es lo más adecuado para tu negocio A mí me va Fuera Todo iba de maravilla hasta que apareció la pobre diabla esa ¿La diabla? ¿Quieres decir Daniela, verdad? No me preguntes cómo llegó, cómo supo, no sé Pero lo que pasa es que esa humorosa Arma un escándalo terrible, casi me mata Y no una Dos veces ¿Qué pasó con Santiago? Bueno Él le suplicaba Y le suplicaba la partícula de mujeres A qué horror Tuve que inventar algo Y ahí fue Cuando esa mujer casi me mata en la alberca Me ahoga ¿Santiago cómo reaccionó? Bueno Como perrito faldero Lo bueno es que le dije que Islas lo vio todo Y créeme Eso sí le preocupó Bueno Bueno Santa Este Tú hiciste lo que pudiste Gracias por todo A ver si puedes hacer algo más Para ver qué se te ocurra Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ya lo escuchaste todo ¿Quieres que te lo repita? No, no, no lo escuché Pero tampoco te enojes Horacio Lo que pasa es que me preocupa ¿Ah sí? Qué bueno porque a mí no vas Va a ser fácil deshacernos de esa muchachita ¿Verdad? Es que tu hijito es más terco de lo que pensaba De verdad Sí A ver, pero eso pues échale coco ¿Por qué el Santiago me mintió de esa manera? ¿Por qué me dijo que la Santurro no es sanado? No iba a ir con él Y lo primero que encuentras a los dos del curadote Seguí abrazándolo como pulpo Porque así son todos los hombres carnalitas Y son todos igualitos Uy, es que Me hubiera agarrado el anillo Y se lo hubiera aventado en su carota Pero, pero ¿sabes qué? El Santiago no es lo importante ahorita Lo importante es que esta cochinada no sirva Uy ¿Qué? Ni me dolió Me, me cae que yo el amor Pero, o sea, pues Pues es que yo quiero el Santiago Es el amor de mi vida ¿Por qué se borró de mí así, eh? Mira, en lugar de estar chillando por ese baboso Mejor, ayúdame a pedir un ray Que se está haciendo tarde Y aquí nos va a agarrar la noche Y yo no sé ¡No me importa! ¡Pues a mí sí! ¡Pues a mí! ¡Órale! ¡Nadiela! ¿Qué? ¿Tu galán? ¿Qué? ¿Te puedo ayudar? Sí ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero que ayude! ¡Vete! ¡Daniela, por favor! Todo esto es una trampa de mis padres ¿No ves que? ¿Que Santa nos tiene separar? Te lo juro que no pasó nada ¡Te lo juro! ¡Pero qué es! ¡Daniela! Si esto fuera verdad Para mí fuera más fácil, ¿no? No te hubiera dado un anillo de matrimonio Y te hubiese hecho tal felice que te amo Y estuviera con Santa ¿Qué? No me ves así ¿Sí? No, ya no te quiero Pues no te quiero ¿Verdad que yo no lo quiero? Ya vete Que yo no te quiero No te quiero Daniela Si esto fuera verdad Estuviera con Santa en el hotel Estuviera aquí conmigo ¿No crees? ¿Sabes qué? Voy a pelumbrar Y me voy a ir con el primero que encuentre Suéltame Me voy a ir con el primero Así se va Suéltame Te odio Es que te odio Te odio Yo te amo Yo te amo, Daniela Estoy bien Les invito a comer algo No, ya paso Ya estuvo bueno de andar haciendo el maltercio Además eso de ver bolillo y no tener que comer en su cantón de uno está regacho Pues ya te acepto Pero no más una nieve Porque pues con los atrepados, ¿qué sabe? Hasta me duele el estómago No puedo abrir tu nave Ay, no, Piedra Oye, pero acero a la puerta, ¿no? Ándale Pero no te tardes, ¿eh? Porque te voy a ir a buscar Porque este ya no le tengo ni tantita confianza Órale, nos vamos a entender ¡Vámonos! ¿Ahora qué le digo al Agustín de su bocho? Ah, que se lo llevo mañana a Santiago No, pues, ¿cómo? Agustín Mira, ¿no te acuerdas por tu carro de mañana? Te lo trae la grúa todo arregladito acá Chaneadito y brilloso y toda la cosa No, pues, Nel, eso no me preocupa No me preocupa el coche Lo que me preocupa es que acá el ricacho Me la vaya a lastimar a la diablita Daniela, ¿cómo que no sabes Por qué me fuiste a buscar a la cuerva vaca? Pues es que te quería preguntar ¿Qué sé cuando nos casamos? Nos podemos llevar a mi madrina Micaela Porque para mí es muy importante Peor que sí, ya te lo dije Vamos a hacer lo que tú quieras Ay, Lletorre No le ha dado de comer Y seguro a Tilly ni siquiera se preocupó por ella Ya me voy Ey, 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 Daniela Yo te llevo No, no, no Yo no quiero que te vea el Carmelo Se va a armar otra pelea Me voy a ir a dejar Y cuando se pueda me caso contigo Para sacarte de ese lugar Hay demasiados peligros ahí Órale, están re chulas ¿Son tú más? ¿Voy puedo comer una? Deje ahí Oh, a mí se me hace que tu mamá Ya tiene novio, ¿eh? Oiga, me respeto De que yo no tengo novio Pues yo sí Y lo quiero, lo quiero, lo quiero No más cuidado, mija Está bien que lo quieras Pero cuídate No vayas a hacer cosas Antes de que te cases ¿Eh? Los hombres así son Una vez que tienen lo que quieren Pues se desaparecen No, pero pues mi Santiago no es así Me quiere Y nos vamos a casar Eso, mija Eso Mira, patrón No, desde atrás de las balas De las viejas Pero deja que me lo tope solo Y vas a ver cómo le va a ir Aquí estoy, Carmelo Y vengo solo Usted y yo tenemos un asunto pendiente Mira No le busques tres pies al gato, amiguito Aquí somos gente de barrio No nos gustan los perfumaditos como tú Es que yo no vengo a gustarle O no a romperle la cara No, 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 no Tranquilice ese joven No hay necesidad de ponernos violentos, hombre Digo, estamos tranquilos aquí Digo, no es un problema Escuché que estaba diciendo Que me escondo debajo de las faldas de la mujer, ¿no? No, lo que yo dije Es que le gustan las faldas de las mujeres Escúchame bien Si sabes lo que te conviene No te acerques más a Daniela Déjala en paz Pero, si yo no estaba haciendo nada, ¿verdad? Está bien bien que se lo diga Si me entiendo que la vuelves a buscar Voy a regresar por ti Él te va a pasar la vida para arrepentirte ¿Entendiste? Es que no es justo Porque usted no es justo Yo quiero bien a la diablita Bueno, fíjala Que me la prometió, ¿verdad de Dios? ¿Se la prometió a cambio de qué? A ver, tranquilo Tranquilo, tranquilo, hombre Ven en el avión Él tenía buenas intenciones con la diablita De verdad Por esta De verdad, ya dije Nada más, ¿por qué me iba a romper la camisa de Lino, bro? Los dos a tocar solos Sacón Además ni me dolió pegar como nena Maricón Maricón Gracias.